¡Venga, puede ir más rápido! ¡Mi abuela muerta, corre más rápido! ¡Mi abuela muerta y liseada, que estaba en una punta silla de ruedas! Cabo Saint-Jean, tengo una tarea importante para usted. Sí, señor. Ayudaré en lo que pueda. Enviamos una patrulla al norte por la 97 para investigar a un grupo de... ...anarquistas. ¿Se ha encontrado con ellos antes? ¿Anarquistas? ¿Los cabrones que han dejado esos mojones por todos lados? Sí, sí. Me los encontré alguna que otra vez en su día. Yo pensaba que los había matado a todos. Obviamente no. He marcado su ubicación en su mapa. Le envío solo por si acaso han apresado a alguno de mis hombres. Sí, lo entiendo. Tendré más oportunidades de sacarlos comida, ¿vale? El comandante de la patrulla, el sargento Michalen, es mi amigo personal. Sí, señor. Yo haré lo que pueda. Cuento con usted, Cabo. Puede retirarse. ¿Por qué no se esfuerza más? ¿Por qué sigue en mi circuito de obstáculos? ¿Por qué no lo ha acabado ya? ¿No es que tanto le gusta? ¿Quiere volver a hacerlo? ¡Ay, Cabo, señor! ¡Abriré yo! Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. He roto otra maldita cuchilla esta mañana. En nuestra supuesta utopía global, en vez de obtener los mejores productos de todo el mundo, no teníamos los más inquietos que la mano de obra barata extranjera podía producir. En los últimos tiempos años, todo se hizo para romperse. ¿Para qué no pares de comprar? Había que tener el último coche, el último joven, el último todo, solo para alimentar a la bestia del puerto mercantilismo. ¿Querías algo hecho para durar? No se puede salir del país, ¿no? Necesitas auténticos trabajadores americanos al mando. Cuando hacemos algo, resiste el paso del tiempo. Las mismas manos que construyeron este país resistirán todo lo que este nuevo mundo nos eche encima. Nuestros caminos se doblan, pero no se rompen. Y nosotros tampoco. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Pues yo los veo bastante rotos, Cope. Pero oye, lo que tú digas, no hay nada malo en un poco de consumismo. ¡Joder! Me vendría bien una moto nueva ya mismo. ¡Joder! Me vendría bien. ¡Joder! ¡Vámonos! Una grabadora. ¡No! ¡No! ¡Hay escapatoria! ¡No hay a dónde ir! ¡Soldado! ¡Mierda, ponga la puerta! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡No atrapasas! ¡Está desertando! ¿Dónde voy? ¿Dónde...? ¡No! ¡¿Qué tienes de ahí?! Perfecto, nunca fallo. Madre mía, eso es. Dedicación por su deber. Allá va. Bien. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Sí. Allá va. 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 Alien, tienes que estar por aquí. ¿Dónde te esconden? 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 ¡Ya te junto yo! ¡Ay, queréis jerarquía! ¿Qué tal esto? Hola, capital. Los tengo. Se atrincheran en una mina. ¡Hay alguien! ¿Tienen rehenes? ¿Siguen vivos? Ahí estás. Aún no lo sé. Pero si lo están, llegaré hasta ellos. Señor, si tienen... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Siguelo! ¡Corto! ¡Fuego! ¡Retorce! ¡Atránsia! Ese era el último. Hasta nunca. Bueno, Juan. Sí, puntos anarquistas. ¿Podría hacer algo con esto? Ahí está. Sargento, ¿eres Mitch Allen? Pensaba que la palmaba. Gracias. Gracias, tío. Creía que me moría. Imagino. ¿Estás como para salir de aquí solo? Vale. Bien. Gracias, tío. Te debo la vida. Voy a volver. Les contaré lo que has hecho. Te lo juro. Hago mi trabajo. Oye, ¿a dónde has ido? No, todo. Bueno, supongo que... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Eh? No, 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 no. ¡Ah! ¡Encantar! ¡Suscríbete al canal!